¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y bienvenidos a otro jueguito nuevo. Bueno, no va a ser serie ni nada, simplemente me apetecía jugar un poco. ¿Por qué? Porque me quiero muy poco, sinceramente. Este juego siempre me saca canas verdes. Toda la vida me hace enojar cuando lo estoy jugando porque la gente que es de la comunidad de juegos de Riot suele ser bastante toxicómana y se ponen intensas las partidas. Lo que he optado realmente es mutearlos y ya estaría. Jugar un poco a mi bola con las personas que ya sé que juegan bien y ya estaría. Es que si no me lo tomo yo muy a competencia y a tryhardeo y me pasa lo de siempre, ¿no? Un poco. Me molesto y pierdo los estribos. Así que vamos a tratar de evitar que eso pase y me lo voy a tomar un poco de chill. Vamos a jugar... No estoy nada, nada, nada en forma. O sea, estoy súper mal. Oh, estoy recibiendo una llamada. Disculpen. Me caga empezar así el directo, pero bueno. Un paquete. Disculpen. Disculpen ustedes. Cosas que pasan, ¿eh? Cosas que pasan. Un paquete de DHL, ya estaría. Por cierto, una vez más y como lo digo siempre, siempre que juegue yo juegos multijugador en línea pueden jugar con nosotros. Si alguno conoce o juega Valorant, sea libre de jugar con nosotros, ¿eh? Como decía, estoy súper oxidado, ¿eh? No he jugado en bastante tiempo. De hecho, se debería ver en la carrera un poco, ¿no? Ya no sé ni dónde están las cosas, te lo juro. Como actualizaron el... Carrera. Como actualizaron lo de cómo se ve el juego y todo eso, me saca totalmente. Lo único que he jugado es el nuevo modo este, el deathmatch definitivo, que estuvo muy bueno. Pero bueno, sigo teniendo un poco el toque, ¿eh? A pesar de que me voy cierta cantidad de tiempo, sí que noto que las skills siguen intactas. Rankear, no he rankeado nada. Nada, desde hace un montón de actos. Así que estoy total y completamente quemadísimo. O sea, no hay mucho que hacer, sinceramente. Colección, bueno, esto da igual. Por cierto, ¿cuál es la skin que está ahorita? Ah, paquete de retribución. Me imagino que por los mundiales, ¿no? Se ponen así medio... O sea, hacen un compilado de las skins que la gente puede querer o que le puede interesar y eso es lo que te venden. Está bien. Los paquetes de retribución son buenas ofertas. Vamos a darle, ¿no? Unas spike o algo así, en lo que entro en calor otra vez porque te lo juro que tiene demasiado que no juego valorante. Demasiado. Y siento que mi aim va a estar en la más absoluta shit. Va a estar asquerosísimo. No voy a dar una sola bala. Considero yo. Veamos si es cierto. No, más por allá. Ahí, más o menos. Perfecto. Vamos a ver si pego bien las balas o no. Estoy muteado, ¿verdad? No quiero que se escuche la gente. No, gracias. ¿No vayan a decir una cosa ahí media rando? Esto me da igual. Sí, estoy muteado. Perfecto. Spike Rush. ¿Estará todavía bien Chamber? Tiene mucho que no juego. Recuerdo que lo habían nerfeado cuando entré por última vez. Los teletransportadores ya no son dos. Ahora creo que es uno o algo así. Y solamente tienes de rango pues lo que tiene un solo... un solo cosito de esos para teletransportarte. De ahí no sé qué. Bueno, una jet podría ser, ¿no? Para sacar la ulti y tratar de... No lo sé, sinceramente. O sea, no sé por qué estoy intentando hacer aquí como que sé lo que hago cuando realmente tiene mucho que no juego. Tiene mucho, mucho, mucho que no juego. Por cierto, Gecko. Gecko me interesa desbloquearlo con los puntos estos. No me gustó, no me gustó para nada que cambiaran la forma de desbloquear a los campeones. No me gustó. O sea, los puntos estos nuevos que metieron para comprar cosas tanto estéticas como campeones no me gustó para nada. Perfecto. Eh, tiene pelusitas mi micrófono. Ya. Sesión de ASMR. Ay, no voy a dar una bala, eh. Es que ya lo veo venir. Tiene tanto tiempo que no juego. Pero tanto, tanto tiempo que no juego que yo creo que... estaré oxidadísimo. Esperemos que no. Esperemos que más o menos las skills sigan intactas. Pero no lo creo, sinceramente. El apartado de... de cómo funciona Valorant en las computadoras que son de pocos recursos me gusta bastante, eh. Es uno de esos juegos que lo puedes correr hasta en la más absoluta licuadora... del gobierno, ¿sabes? Una computadora muy, 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 muy pobre sí puede llegar a correr este juego sin la más mínima dificultad. Este... ¿Hola? ¿Podemos empezar la partida, por favor? ¿Qué está pasando? Debería quitarme ese ícono de la beta, eh. Lo único que va a provocar es cosa asquerosa. Reacción asquerosa de la gente y expectativas que no puedo cumplir definitivamente. Es lo malo de juegos así de competitivos como Valorant que... si estás dispuesto a entregarte al Valorant prácticamente tendrías que jugar solo y única y exclusivamente Valorant porque no hay forma de ser muy, 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 muy bueno y tratar de dedicarle a muchos juegos a la vez. Es un juego muy competitivo muy, muy competitivo Vamos a tratar de ponernos lo más cómodo posible ¡Estoy cargando! ¡Ay! Los feelings del pasado Debería ir a B en lugar de A Vamos a intentar defender en B Creo que van a ir a A de todas formas pero vamos a cubrir simplemente Ahí hay un enemigo Hay una jeda ahí salvaje Me voy a empezar a seguir el perro de la Fade ¿Verdad? Tira como unos perros que te persiguen ¡Ay no! ¡Ah! Ya tiene ya tiene Bulldog ¡Qué asco! Ya tiene Bulldog Y eso no vale Eso es popó Plasheada Buena Buena Le sabe Está buena esa escopeta Está bonita La skin Buena Ya estaría Ya se hicieron la ronda El Yoru no sabe ni lo que está haciendo pero el Gecko parece que sí que sí le sabe que sí domina Último jugador en pie ¡No! Dejó la Bulldog en el suelo Sí, es eso Dejó la Bulldog en el suelo Era obvio que eso podía suceder Ya ni modo Ay, porque pura escopeta ¡Qué asco! Es lo único que no me gusta de las Spike Rush que no controlas qué arma te va a salir ¿Querrán ir a B? Yo creo que no Le salió bien la acometida en A no creo que quieran variar No Me tuve que haber ido después de la primera kill Ah, sí fueron para B Con la tontería sí fueron para B Este Yoru me desespera bastante Me desespera bastante No sé Hay algo en su movimiento que como que juega con control o algo así Juega rarísimo el Yoru Se mueve como muy tosco muy, no sé Gracias, coño un arma decente Perfecto Va a querer defender en medio también Vamos a quedarnos en B a ver si de pura casualidad sí van para B Va a estar aquí la YET Se subió otra vez Escuché compañera No, eso fue acá Están en B Están en B No Me mató la reina por medio No Me estaba sacando la polla un poco en esa ronda Bastante bastante bien Es que a mí las escopetas no me gustan No me gustan para nada El Soba está en Main Soba Main y la reina está también en amarillo en amarillo los dos creo Oh, qué buena En medio en medio No lo ve el Yoru porque es tontísimo Medio Soba Tiene que hacerlo todo el Gecko Es que este este Yoru me desespera Buena Buena del Gecko El Yoru no hizo nada No hizo nada el Yoru Literal Nada Se pasea por el mapa buscando un sentido para su vida Y el Gecko la verdad lo está jugando bien Buena Gecko Buena confío en ese Gecko con mi vida Cállate Coño Es tontísimo Es tontísimo Nos va a caer un cohetazo en la cola Uy Tengo lag Tengo lag Tengo lag Tengo lag Tengo demasiado lag Quedan 30 segundos Tenía problemas de lag Uno menos Tengo lag Tengo lag No me quedé sin balas Me quedé sin balas Ya ni modo fue una buena ronda Aquí si se pegó El Yoru me desespera demasiado no hace nada bien Se pasea por el mapa sin saber lo que está haciendo Y gira la cámara rara O sea la gira como a pedazos como si jugara con control Como si estuviera moviendo el joystick de un control Y este juego no se puede jugar con control literalmente Tengo demasiado lag Río Río Arregla tu jueguito No No la vi Cuando la vi ya era demasiado tarde Lo hizo muy bien Espero bien la entrada del Corre Buena Buena Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Buena partida La Jet lo hizo bien Se escondió arriba de la caja y me esperó El Yoru me desespera demasiado Nuestro propio Yoru Qué cosa más lamentable Una cosa es que tengas una mala partida y otra que claramente no sepas lo que estás haciendo 0-4 Mother of God Está buen Perreo gótico Tu grupo ha salido de la cola de emparejamiento y ahora Tengo 7300 puntos Cuestan 8000 los agentes ahora ¿No? Creo Sí 8000 Es que qué barbaridad qué barbaridad No me gustó nada este cambio lo de los créditos kingdom Eso sí no me gustó nada Partida encontrada Dejé de jugar más o menos cuando salió Gecko Más o menos Un poco antes de que lo lanzaran Ya se había anunciado el campeón pero dejé de jugar por ahí Vámonos a lo simple ¿No? Una reina Bastante fácil de jugar No tiene mucha dificultad Plashea para volver a entrar en un poco en calor en contexto que veo que me cuesta todavía apuntar un poquito Pero bueno es lo normal cuando dejas de jugar esta clase de juegos que te exigen tanto en skill en aim y todo eso te topas contra la pared hasta que no vuelves a agarrar el ritmo y dices ah coño así era esto te estampas literalmente Pearl por cierto buen mapa le han hecho cambios a la mayoría de los mapas eso me gusta me gusta que cuando saquen un mapa no lo dejen allá a la suerte y haya zonas injustas sino que los van reworkando y les van haciendo pequeños cambios que los nivelan bastante ya la siguiente no creo que sea Spike Rush sinceramente igual y un deathmatch simplemente para calentar y ya nos vamos directo a normales y cosas así no va a escoger este señor bueno si no escoge nos vamos directo a normales no sería ninguna tontería no no escoge creo que no le gusta a Pearl supóngome yo ah si escoge no sé si fue porque el juego lo autoloqueó o realmente él él escogió creo que cuando no escoges el juego no te autoloquea o sea lo que hace el juego es simplemente salirte o sea quitas la partida así funciona por lo menos en Rankeds pero en Normals creo que también estará fuerte Deadlock en este mapa en Pearl es la nueva campeona pero no sé si si estará fuerte o no bueno classic nada del otro mundo me dan como lagazos y eso que estoy jugando con la mamalona con la chingona pero bueno la red no perdona después de todo ¿a poco City Link muy chingón y todo? están acá hay que intentar agarrarlos por detrás ya está plantada la Spike necesitamos cubrirla simplemente hija de su madre hija de su madre ¿por qué plantó de ese lado? ¿por qué plantas plantas cerrado? recargando no hay ángulo de visión si planta ahí me va a salir con la típica fue para alargar el plant nada más iba a ella en larga the fuck así lo voy a agarrar chingueso va a haber alguien que salga de aquí cuidado tiene que haber alguien sí o sí agarrando el back me dan como lagazos de repente no es ninguna broma eso y que no tengo libertad de movimiento al 100% con el mouse me está tocando las pelotas se tienen que apreciar los tirones a la de a huevo quedan 10 segundos no pues ya Ronda perdida otra vez última ronda de esta mitad sabemos lo que hacemos recargando nosotros si estaremos bien da igual que sientan pena miren esto son míos ve a buscarlos un enemigo está plantado para nosotros no debería poder llevárselo está aquí un poco de city ¿dónde? ah ya lo vi como ah traía golden gun traía la golden gun perfecto ya decía yo como me mató si me dio en la cabeza y aparte con la golden gun pues GG solo uno en el side voy a intentar que nadie pase por medio pero está difícil escucho gente en medio bueno 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 no mames entre Entre dos o tres Qué asco de asquerosas Ratas repulsivas Chido, bueno Está bien supongo Pues ya estaría Es donde está Lo de inactividad, esto, gracias Luego si funcionan Aquí los reportes, es lo único que me gusta De los sistemas de reportes de aquí Que sí que funciona Tiene lag o realmente Buena Tiene como lag la jet No, mi gato Ya no me va a dejar poner otro 100 tirones horrorosos A la madre Sí, la jet tenía 500 de ping Dan unos saltos De ping horribles Mother of God, cómo puede jugar así, qué horror Pues Movistar, pero vamos Segurísimo No mames, cómo me ciegas así Puta madre De por sí ya estaba muertísimo No es posible que solo le haya dado una bala La Sage me metió otra bala Pero desde dónde me dio Bájate, bájate No te lo creo Tómate tu tiempo, Sage Tómate tu tiempo, Rota ¿Qué hace caminando? Todos 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 en sight Se lo toma con relativa calma Está bien, supongo De todas formas ya habíamos perdido Último jugador en pie ¡Mi deber no ha terminado! ¡Mi deber no ha terminado! ¡Un primer jugador en pie! ¡Uh, en el suelo! Y el otro también ¡Uh, en el suelo! ¡Gi-Gi! Ganan los atacantes No sé qué biblia escribí ahí Pero se concentró bastante en escribirlo Porque estaba en el inicio de ronda Redactándolo ahí como loco Ya tengo los 8000 puntos, ¿no? ¿Verdad? No sé cómo va esto de los puntos Más 300 y más 20 Te dan 300 por misión completada, entonces Es que me pareció una tontería Eso de los puntos, ¿eh? Estaba muchísimo mejor como estaba antes Se aplicó una bonificación Por los checkpoints no obtenidos ¿Qué? Ok Bueno, no sé Vamos a jugar normal y ya estaría, ¿no? No sé cómo va lo de los puntos Lo único que sé es que quiero a Gecko O no sé Deadlock también me llama la atención Pero no, creo que Gecko Creo que Gecko me convence más Un buen iniciador ahí El único que no me llama la atención De los nuevos es Hardborn Me gustaría tenerlos a todos, obviamente Pero Viendo lo complicado que es Obtener los puntos de cagada estos Pues mejor olvidarnos de Hardborn, ¿no? Sí, vamos por O por Gecko o por Deadlock Cualquiera de esos dos Me vienen bien Venga Otra vez Perl ¿En serio? ¿En serio me lo estás comentando? A ver Pues una reina todavía La veo Me gustaría llevar Pero es que todavía no me siento cómodo Del todo No siento que haya vuelto Mi aim Total y completamente Me siento ahí como Feo No sé ¿Llevan humos? No, no van a llevar Lo más seguro es que no lleven Y además El jugador 3 Ya quiere llevar a Sage No van a llevar ¿Llevo? Pues si nos van a hacer falta ¿Qué? Ah, Viper Bueno, Viper en Perl Debería estar bien, ¿no? No sé Creo que sí Creo que tiene lineups Y todo eso Veo mucho Deadlock A lo mejor Y sí está rota No lo sé No sé qué tan rota Está ese agente Es muy nuevo Como para Y además No he jugado No tengo una Una opinión formada A ver Creo que lo que hace es La ulti es la de que te enreda Tira la trampa esa de red En el suelo Que te ralentiza Tapa cualquier camino Con los muros Que puedes romper Por cierto ¿Qué otra cosa hace? Ah, y tira como unos pulsos Que hacen daño ¿No? No sé No me acuerdo Sinceramente O sea Recuerdo que vi Que vi el video de presentación Y de habilidades Pero Es que no jugar Afecta un montón No jugar Afecta Demasiadísimo Hermano Venga Como que tardan Mucho las partidas En empezar No sé si es cosa De De las computadoras De estos señores O de las conexiones Internet O de qué Pero si siento Que las partidas Tardan más En empezar Como tal Vemos mucho Esta pantalla Durante mucho tiempo Ay Qué cosas Por cierto Neon está Asquerosamente Horrible Neon me parece El peor error El peor error Que pudo cometer Riot En este juego Es un personaje Que no va bien Para la naturaleza De este juego Que es un shooter Táctico No me parece Que Neon Haya sido Una buena Implementación Lo que hace Neon Es correr Es correr Y ya estaría O sea Corre Y se puede deslizar Por el suelo Para Para reposicionarse Funciona raro Neon Y al ser un shooter Táctico Se supone Que no deberías Poder disparar Y correr Al mismo tiempo Porque Las balas Se te van a tomar Por el culo O sea Si lo haces Ninguna de las balas Da en el centro Del crosshair O sea El crosshair Es la crucecita Ninguna Da donde debería dar Ninguna Mientras que Si no te mueves Pues todas van al centro Obviamente Bueno pues Por como funciona El juego No debería existir Neon Pero existe Es una realidad Existe Siento como lag Ahí están los microcortes Siento como muchísimo Demasiadísimo lag Espero que no se me lague La partida tanto Por favor te lo pido A mi me respetas Perro No mames Ya están plantando Voy a intentar Ir por acá Ay nada En serio No mames La jet Tiene que estar en main Aquí Es una perra mamada No mames Que ya me quedé Sin balas No seas mamón Güey Me consumió Todas las balas Y no se rompió Eso es una mamadota Ah Que asco Que asco Todas las balas De la pistola Se las llevó Y no se rompió Esa cosa No te lo puedo creer Que porquería Está demasiado Broken Si funciona así Constantemente Venga Venga Estoy orgullosísimo De tener este skin Me costó Demasiado Conseguir este skin En su momento O sea No de que costara Dinero Sino que me costó Conseguirla Porque no la compré Cuando salió El paquete ¿Tú qué crees Tilín ¿Tú qué crees Que va a pasar Tilín Siguen en Main Ahí Los escucho ahí Ahí ¿Tú crees? Ya están plantando allá Ahí Spike plantada Idiote No Me la robó Y eso bien La verdad Este es de Personaje Creo No es skin Comprado Están muy insistentes En medio Volveré a tocar Medio Pero ahora Desde el otro lado Yo creo que es La mejor estrategia Posible Ya van dos veces Que me ven por ahí De ese lado No creo que me esperen Cambiando de lado No lo creo Se va No quería que se fuera Pero bueno Me viene bien La verdad Me dio miedito Tuve que girar La cámara Horrible Vaya paseíto por el parque Vaya paseíto por el parque Tilín Yo creo que ya está Volviendo mi aim Un poco Me atrevería a decir Que estoy Recibiendo Pinceladas De lo que era En mis momentos De gloria Vamos a ver Si me saco Esta play Soy buenísimo Si 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 no la saco Me estoy Hola Tengo demasiado La ¿Por qué? ¿Por qué van tan mal Los servidores? ¿Por qué? Te lo juro Que no No encuentro Explicación lógica Me va mal Qué horror De videojuego Te lo juro Es increíble Que teniendo Una computadora Como la que tengo Y un internet Más que decente Vaya con lagazos Es una Barbaridad No tiene sentido Último jugador En pie No 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 vi a la jet No vi a la jet Vamos a intentar Encararnos Aquí En la entrada Del site Si los encaro Aquí Probablemente Me haga más De uno Y ya la tenga Más fácil Mis Compitruenos Y si sobrevivo Pues ya Se acabó La ronda Yo me voy Si están aquí Hay algunos aquí Por ejemplo El Soba El Soba Está por aquí Fueron a B No te lo creo Bueno Si te lo creo La neta Último jugador En pie No te lo puedo creer No mames Es que están Los tres Ahí Los tres No puede estar Regalando Mi equipo Las nalgas De esa manera Tan fea Necesito que el site Al que ellos entren Cualquiera que sea Que la persona Que está defendiendo Ese site Se lleve Por lo menos A uno Por lo menos Si tenemos que Retomar Constantemente Ya somos Cuatro contra cinco Tenemos una FK Si tenemos que Retomar Constantemente En posición De tres Contra cinco Olvídalo No se gana Por mucho Que me la saque Es imposible ¿Cómo? Perros Lagazos Horrorosos Te lo juro Está nena La gente Juega Regular No te lo puedo creer Buena Le voy a marcar ¿Dónde? Buena ¿A poco sí? ¿Ya la viste? Ya la viste No mames Buena 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 Weplay Ya ni modo Ya ni modo No pasa nada Lo jugo bien La verdad Lo que sea de cada quien Lo jugo bien Lo jugo bien Ahí sí No le puedo reclamar Lo jugo estúpidamente bien De hecho sí La Phantom Venga Creo que esa distancia No son 30 metros Creo que sí Los mato De uno en la cabeza Desde aquí Con la Phantom Creo Uno en la cabeza ¿Cómo? Ah 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 perro Ah perro Eso estuvo rara La de la neón Uno en la cabeza Insta kill Ya estaría No mames Reyes No mames Pensé que se la hacía fácil Y la fue a cagar De esa manera Está en larga La va a matar Buena La agarró recargando La agarró Qué cagado Va Hora de conseguir Provisiones de nuevo La agarró recargando Me acaba de sorprender Un montón Que la neón Me sentó De uno en la cabeza En medio Me sentó De uno en la cabeza A la madre Venga Yo confío Vamos a jugar Al strafe Ya no me voy a quedar Disparándoles Todo el Todo el Esta nena Está en fula Dije que no iba Para hacer eso Spike plantada Así es No hay No hay No hay No hay Eso No hay No hay Ah, estaba ahí. Va. Buena, buena, buena. Fue una buena ronda. Ir medio constantemente no es muy... ...inteligente. Pero bueno. Está bien. Me dan lagazos de... De 20 de ping paso a 80. ¿Por qué? No entiendo por qué. Bienvenidos a Valorant supongo, ¿no? ¿Van full B o...? Supongo que sí. Se pone a revisar la neón y soy yo. No mames. ¿Quién es? ¿Qué? The fuck. Nadie cubriendo medio. Spike plantada. Los dos viendo main. Es obvio que eso va a suceder. Es lógico de pensar, la verdad. También qué perra suerte que constantemente me estén matando de uno en la cabeza, eh. Qué suertecita la que se están cargando estos señores. Mato a uno y el otro, pum, uno en la cabeza. Instantáneo. Y está medio XD. Pero bueno, no pasa nada. Ay, desagradable. Ay, desagradable. Están aquí en main. Ya me vio. Lo que ando a visión. Puta madre, sí. No, no debí haber salido sin la flash. No sabe lo que está haciendo. No sabe cómo funciona su personaje. Por eso tira las habilidades a los idiotos. Me imagino. What the fuck, dude? Quedan 10 segundos. Hola. Matan por inercia. Te lo juro que matan por putísima inercia. Matan por inercia. No sé cómo matan siendo tan malos. Mother of God. Qué nervios me entran. Matan porque... Porque sí. Porque sucedió. Pasó. Pero... Impotencia mil, te lo juro. Se tira la ulti, da un click y pum, cabecita. Ya estaría. Cero dudas. Qué horror. Qué horror. Qué horror. No mames. Esa madre está demasiado rara. Uno a la cabeza y se mamó. Y ya estaría. ¿Para qué les explico? ¿Para qué explicarles? Si de todas formas no... No van a prender. Verga, güey. ¿Por qué entra así a las esquinas? ¿Por qué entra así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espero lo entienda y no se ponga a la defensiva. Se va a poner a la defensiva. Lo más seguro. Porque así es la gente. De maravillosa y de preciosa. Lo único que le puse. No sirve. Mal escrito. Agacharse para asomarse. Te ven ellos antes. De milagro no se enojó. ¡Lol! Buena, 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 buena. ¿Voy a ir reportando por trampas? No. Por si acaso. Está curiosa la neón. Digámoslo así. Está curiosa simplemente. Lo que sea de cada quien. Dispara muy bien. No puede aquí escapar. Y es que eso es lo raro. No se la hacen, pero ni de relajo. Mother of God. Los dos saltaron. Los dos saltaron en ese intercambio de balas. Cuando nunca debe saltar. Arma gratis. No alcanzan. Voy en camino. Voy en camino. Voy en camino. Mother of God. No puedo, eh. Me supera total y completa. Si no me pongo su modo hiper tryhard. La vamos a perder de manera muy estúpida. Aquel idiota se pone con escopeta a campear las esquinas, me imagino. No va. Ojalá mate uno, por lo menos. No creo. Ojalá. Uno por lo menos. Sí, hermanita. Sí, hermanita. Estufi. I don't know. Planet of Fire. Planet of Fire. Yo me voy. Procedo a XD. Supongo. ¿Neta? No mames. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sí le di. Ok. Ok. Pensé que no le había... Sí, registró dos balas en el cuerpo. Por favor, no se muera. Puedo hacer nuevos amigos. Qué mamada. Se pusieron a plantar en el site sin antes limpiar que realmente no hubiera nadie. Eso fue una mamadísima, la verdad. Estoy ahorrando. No, no. No compren, coño. Bueno, si van a comprar ellos, ni modo. Me arriesgo yo también. Con una Sherick me arriesgo. No voy a llevar yo el Spike por cualquier cosa. Esa flecha es una cagada. Al igual que el usuario que la aventó. Ojalá se metiera. Sí le daba, eh. Sí le estaba dando. No mames, me encerró esta perra. Me encerró aquí. Ahí. Me encerró aquí y no puedo salir. No mames, no me dejó ver el puto muro. Mames, el muro no me dejó ver. Al menos ganamos la ronda, creo. No, la perdemos. Qué suerte. Me encerró en el puto... En la mierda esa deadlock. Tiran las cosas a lo random y les sale bien las cosas. Es que eso es lo que emperra, eh. Eso es lo que duele en el alma. Tiran las cosas al azar y les está saliendo bien. Mother of God. Me quiero pegar un tiro en... La polla. Al menos ya subimos 5 contra 5. Ay, descansa mi corazoncito, tapatío. Por favor que ganemos esto, eh. No puedo perder esto. Por favor, por favor. Con un KDA positivo, eh. Por cierto. Me dan unos lagazos que te cagas. ¿Cómo es posible? Un jugador en pie. ¿Por qué me quedé uno a la cabeza? ¿Cómo es posible? Es que... No es posible, no es posible Ya, por favor, Valorant Arregla tu perro juego Tengo demasiado la... Me lleva la puta mierda ¿Cómo es posible? No es normal Estoy teniendo una suerte de putísimo asqueroso Estoy teniendo la suerte de un hijo de puta Uno en la cabeza constantemente Ahí está recibido, 106 Me están dando unos pinches lagazos imbéciles Que no sé de qué son Míralo Verga con los lagazos, eh Ahí hay un enemigo No mames Nadie me cubre Estoy solo como un hijo de puta Constantemente Otro medio Ahí Por puertas Ahí estaba la... La jet Está sola la spike Así que... Si te apuras no me enojo Ya, ya valió chistor ¡Sómate! No mames Es que... Increíble Me quiero disparar en la tráquea, eh Quiero dejar de vivir, por favor Que alguien me asista a mi muerte Porque no es ni medio normal Aunque juegue by the book Aunque juegue perfecto las rondas Le sale un tiro a la cabeza Estás muerto Ah, fue el Yoru el que me mató No la jet Curious No sé por qué Aunque lo juegue perfecto, eh Uno en la cabeza Estoy muerto Es horroroso Y la Viper no deja de poner ese muro de mierda Que me deniega toda la acción Ahí Yo me voy Descargando Enemigo eliminado Buena chingada madre Respiren profundamente Puedo escuchar sus corazones Ah, la puta, men Qué horror En serio O sea, estamos Espérame Ahí está Estamos La neón y yo Tratando de remar En un barco Que se está hundiendo Constantemente Es frustrante A más no poder Voy para acá Voy para main de A Y ojalá fueran inteligentes Hacen ruido Y Constantemente Gritan Hacia dónde vamos Mira la Viper Poniendo el muro Antes de tiempo Me mama Te lo juro Ya saben que estamos aquí Ahí va la pendeja Raze A seguirme Y a hacer ruido Es increíble Te lo juro La jet Ya murió Perfecto Y el otro Es en En mid Tonto 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 Polla Y me siguen Es que eso es lo peor De todo A donde voy No necesito que me sigan Necesito que cubran Las otras perras áreas Nadie pone trampa Nadie hace nada En esta zona Nos van a pushar Por detrás Acuérdense de mis palabras Nos pushan por main Por aquí Nos pushan Estoy seguro Pero lo han estado haciendo En todas las rondas Nada los detiene ahora Ya hicieron ruido Es que Están haciendo ruido Ya saben que estamos aquí No se puede trabajar así Te lo juro Es frustrante Ya están por main Ya nos están dando La vuelta por main Que no muera la Sage O perdemos la ronda Va a salir por ahí Los leo como un putísimo libro Los leo como un libro Y aún así No soy capaz de ganar Es maravilloso Ni culo Ni culo Lo que ando visión Portando Agarro mi skin La asquerosa Lo voy a molestar Cómprate la tuya Tengo que irme Que la disfrute de todo lo que pueda No va a durar tanto la partida Porque me sigue Me sigue en estrés Te lo prometo No pueden ni escapar ¿Qué dice de lloro? Está muerto 125 está muerto Literal Voy hacia el side Hacia donde está el spike Buena Viper Quedan 30 segundos Verga Fallé demasiadas balas ahí No tengo derecho A fallar tanto La verdad No tengo derecho No tengo derecho A fallar tanto No tengo No puedo fallar tanto No me puedo permitir Fallar Estando la partida Como está Es que no puedo No puedo Literalmente El segundo El que me va siguiendo Que es neón Va 14-18 Ni siquiera lleva Score positivo No lleva score positivo Va 4 kills Menos de lo que debería ¿Qué es? Valorant 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 Va a estar difícil esto Sí, Valorant ¿A poco sí? Tira el arma Mi arma por favor ¿Me la devuelves? No tengo el spike No puedo hacer nada aquí Más que Rotar Buena Buenísima 33-12 Parece Parece la Lo de Monster Inc Tenemos un 33-12 Mother of God No puede ser La niña La niña La niña Espera Ya la tienes tú La niña La vas cargando La spike Joder Me voy Retorno Y voy con score positivo Es increíble Te lo juro 10-5 Bien hecho De no ser por ti Estaría cagándome encima Dios mío Yo me voy Es increíble No dan una Checa atrás Hay un checa atrás Ya sabía que estaba ahí Es que no es posible Buena Ya agarraron ritmo estos señores Ya saben lo que están haciendo Voy Me quité el arma Para rotar Soy un idiota Soy un estúpido Me quité el arma Soy un idiota Soy un estúpido Buena Me quité el arma Para caminar Para empezar a rotar Y justo me apareció En la cara El soba Vamos Vamos para B Vamos para B No es posible Regreso Y salve la partida No, no, no Salvo Salvo tu culo 35-13 No puedo quedar Mejor que eso Literal Carrié la partida A ver si quede Con buen score Mira esta foto Están bien mecos La neta No quiero saber Nada de estas menes Se lleva operato Vas a ir mal Intenta evitar El operato Tengo que irme Va a salir mal Algo Lo veo bien Tengo que irme Lo que dan de opción Lo que la va a ir Para siempre Se queda atrás Mi enemigo Te ha testado En vez Cuidado Madrela creada Está arriba Está arriba Sí, sí Fuera de mi camino Mi territorio Mi centro Aquí Por atrás Sigue por atrás Enemigo en B Buen intento Un enemigo sigue Aquí está Aquí está ¿Dónde? Aquí Buena GG Qué carreadita Qué carreadita Qué carreadita Te necesité demasiado La verdad Te necesité demasiado Al inicio de la partida Ups Qué barbaridad 37-13 Hermano No es posible Ay mi madre Ya como el score Ay A huevo Tuve que carrear la partida No es que si no sabes No es que si estás oxidado Tuve que carrearla Por cojones O la perdíamos Ya estaría A huevo Tuve que sacar Los pasos prohibidos 100 horas Su puta madre Qué sufrimiento Ya no quiero otra La verdad Estoy Sudando frío Por cierto Ya tengo a Gecko Sí Gecko Chido Vamos a jugar Unas ¿Qué serán? Rock Swift Play Ah Estás penalizada Con media hora Increíble Por haberte ido FK Unas cuantas rondas Esto es una tontería Esto lo voy a decir Esto lo voy a decir Públicamente Ella se fue FK Porque tuvo Por ahí un compromiso La mandaron a llamar Y Se tuvo que ausentar Simplemente No fue opcional Y Entró a la partida No solo entró Sino que La jugó bastante bien Y le metieron Media hora De time out Es como Hermano Mejor penalízame A los otros imbéciles Que estuvieron en la partida Y literalmente No hicieron nada La Sayuri esta de los cojones 11-18 Evil Cloud 10-19 O sea No jodas Y ella Se va La mitad de la partida Regresa y queda 13-5 No mames Como es posible Que una persona Que entró a mitad de la partida Haya quedado mejor Que ellos Tres Porque este quedó 16-19 Tampoco quedó muy bien Que digamos Quedó muy mal 16-19 Ella entró Después a la partida Quedó mejor Y le meten time out Y estos tres A pesar de ser Mancos Hasta su puta madre Se van ilesos Eso me molesta un poco Sinceramente Porque ella no se fue Porque quisiera Pero bueno Que le vamos a hacer O sea Así funciona el juego Y o lo juegas O te aguantas O sea No hay de otra Porque literalmente Ella volvió A la mitad De la partida Por ahí De la ronda 6-6 Ella volvió Y quedó 13-5 Y los otros Mens que estuvieron Desde el inicio Conmigo 16-19 10-19 Y 11-18 O sea El que mejor quedó Mató a 16 personas Y lo mataron 19 veces Como que algo No está bien Y la que se lleva La penalización Es ella Y nuestros tres Inútiles Ahí si tuve que sacar Los pasos prohibidos Para poder ganar La partida Tuve que sacar Las tácticas secretas El modo sexual Para poder ganar Esa partida Aquí me hice una cuadra Aquí me robaron Al Jor Hubiera sido un Ace Hubiera sido una Pentakill Pero bueno Ya ni modo Exterminia Había estas rondas De aquí En donde nos estaban Ganando Seguiditas 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 Estaba yo entrando En colapso mental Es que yo decía Como es posible Que nos estén ganando De esa manera Nos estaban remontando bien Pero aquí empezó Sohoca De hecho Entró Sohoca Y victoria 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 Así hasta el final De la partida Se notó Se notó un montón La verdad Lo que sea de cada quien Y yo te juro Que no entiendo Por qué da tantos Tantos Tanto lag El servidor de Ciudad de México Supuestamente me va A 30 MS Y me va mal Sinceramente Mal Me va a 30 Me sube a 60 Vuelve a bajar a 30 Me sube a 80 Vuelve a bajar No sé por qué No tengo idea De por qué Sinceramente Pero bueno Si no podemos jugar Porque me tiraron media hora Yo sinceramente Aquí me voy Aquí paro el carro Igual y juego otra cosa Yo qué sé Pero Ya valoran Y ya Ah podemos jugar Counter Lo tienes instalado Sí Pasémonos al Counter Strike Y ya estaría Para continuar con la misma temática Considero yo Chalen y con PC Gamer Ya yo creo que es cosa del internet Más que de la PC Vamos a pasarnos al Counter Que el Counter es cosa de bien Ah no lo tengo instalado Pues supongo que se instala rápido ¿No? Supongo que sí De mientras ponemos Musiquiri Y todo eso Podría poner Sinceramente Sí Que se vea Ya me da igual Vamos a capturar Ventana Y vamos a poner como Vamos a ver Cómo se instala Cómo se instala el juego En tiempo real Supongo que será divertido Va a tardar yo creo Va a tardar bastante Son 12 gigas Tampoco creo que tarde tanto No lo sé Sinceramente no lo sé Dice que 16 minutos No le creo nada Va relativamente rápido Ay qué barbaridad Valoran es un buen juego O sea las cosas como son El problema de Valoran Es uno La gente La gente que juega Juegos de Ríos Es especialita Y dos Que Pues lamentablemente No A pesar de ser un juego Que en teoría Desde que salió en la beta Lo podía correr Cualquier computadora O una Computadora De bajos recursos No es un juego Que esté optimizado Al 100% No sé si son los servidores O qué serán Porque correrte el juego Te va a correr Eso es un hecho Me queda claro Cualquier computadora La corre Eso me queda más que claro Pero jugarlo bien 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 así estable Veo que no Veo que tiene ahí Como sus problemas Que le cuesta Le cuesta levantarlo Entonces no sé Y él Ya está jugando Counter Perfecto Excelente Pues va relativamente rápido Pensé que se iba a tardar Un poco más 12 GB Con la tontería Este juego empezó Pesando Nada Nada Literal O sea era Ligerísimo El Counter Strike El Global Offensive Obviamente Porque los anteriores El Counter 1.6 Y el Counter El primer Counter De todos Pues eran Unos ejecutables Ahí todos pedorros Que Los gráficos Obviamente No daban mucho De sí Era Pues Confórmate con lo que hay Pero el Global Offensive Empezó siendo un juego Muy humilde Muy pequeñito Y miren lo que se ha convertido Los packs de skin Lo levantaron Un montón Podemos verlo en la tienda Me gustaría verlo en la tienda Sí Yendo a la tienda Directamente Los packs de skin Y las cajas Sobre todo Que la gente Comprara cajas Lo levantó un montón Al Counter Lo mantiene vivo Hoy día Solo Vive de las cajas Literalmente Y pues bueno Más que conocido El Counter Veo un tipo Meto todos los tiros Corre de mis balas Se voltea Me mata de un tiro Daño 98 en 7 Cerrar Counter Strike Sí La verdad es que Te comprendo Hermana Ya Ya iban a meter El motor 2 O sea A la gente Le gusta el gacha Sí Estoy completamente De acuerdo con eso Las cajas No tendrían Tanto éxito Si fuera como El valoran De que Paga la skin Y ya la tienes Yo creo que Tiene su chiste El ver ahí La cajita Girar ahí El titi Está chistoso Sobre todo Los videos De abriendo 500 cajas Y tal Están chistosotas O sea No sé cuánto Costará una De estas skins Pero por ejemplo Las skins de cuchillo De los Karambit Que son los cuchillos Que a mí más me gustan Los curvos Están carísimas Pero carísimas Loco Muy 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 caras Y los torneos De counter También son una cosa Bastante divertida De ver Sinceramente Estamos Pardando En descargarlo Todo Para que al final Me aviente Unas 3-4 partidas Y de ICR Directo Porque me conozco Pues iba rápido La verdad Lo que sea Cada quien Las cajas Estaban como En 5 Bueno Las cajas Eran baratas Recuerdo que yo Tenía cajas Era en inventario Inventario Yo tenía cajas Lo que no compré Nunca fueron las llavecitas Para abrirlos Prefería vender Las cajas En el mercado De Steam Algunas cajas Valen mucho dinero Y otras No tanto Ah Tengo cromos nuevos Ok Skins Vendí todas Las que tenía Ninguna era cara Eso sí Ninguna Me quedé con muy pocas Pero es porque Literalmente No valen nada Esta por ejemplo Vale 26 centavos Me quedé con skins Caca Que no me interesan Y que tampoco Al venderlas Iba yo a obtener demasiado Así que Ya estaría Y estas cajas Me imagino que valdrá La pena abrirlas Por ejemplo La del aniversario De los 20 años No sé cuánto cueste La AWP Wildfire Pero tiene que ser Una barbaridad De dinero Una barbaridad Y ya si te toca El cuchillo El extraordinariamente Raro cuchillo clásico Ya Ganaste la lotería Ya estaría Ah Por cierto Me caga Que los grafitis Del counter Sean Por usos Me molesta demasiado O sea Tienes Cierta cantidad De usos Y de ahí se te acaba El graffiti Eso me molesta demasiado Tienes como 30 usos O algo así O 20 No me acuerdo Pero se te acaba Me parece una tontería Del tamaño De un Edificio Deberías tener El graffiti listo Para ti Ya regalado Considero yo Esta caja Esta caja vale Por ejemplo 11 pesos No está mal No está del todo mal La de 20 años ¿Cuánto valdrá? 13 Pensé que iba a costar más Una vez una caja Que me tocó Era una caja negra Con rojo Recuerdo Costó como 100 pesos Mexicanos Alrededor de 5 dólares Más o menos Eso costó Estaba yo Emocionadísimo Porque al vender Esa caja Me compré un juego Una caja Una sola Una unidad de caja Me dio un juego Esta AK-47 Es muy bonita La Asimov Muy bonita Naranja con blanco Y negro Creo Pero si Es un Es un buen negocio Estar abriendo cajitas Siempre y cuando Sepas cuáles Abrir Y te salgan Las cosas Que te tienen que salir Si no Pues ya Ya valiste Nada más Por consultar Podemos ver En el mercado Cuáles son Las skins Más caras Me encantaría Meterme al mercado Por ejemplo Escojo la caja Vender Y quiero ver Oh He estado subiendo El precio En serio En serio Pues igual Y me la queda Un poco más De tiempo La caja A ver hasta Cuánto puede Llegar de precio Ok La de 20 aniversario Tiene sentido Es una caja Por un evento Específico En un año Específico Mientras Menos cajas Hay en el mercado Más valor Van a tener Es que eso es Eso es bastante lógico Quiero ir al mercado De skins A ver cuánto ¿Cuál es la skin Más cara? Solo por curiosidad Esta es la caja nueva La de sueños Y pesadillas Ah Ah mira Esta por ejemplo Este es el valor A partir de 128 La caja de armas De la operación breakout ¿A dónde vas tú Borracho de los cojones? Tener en cuenta Que estas cajas Te salen Jugando Jugando así Normal Estás jugando Y de repente El juego te dropea Una caja Y ya depende de ti Si la quieres abrir O la vendes La caja La caja puede tener Cualquiera de estas cosas La que sea Puede tener Una de las skins Que menos cueste O el cuchillo mariposa Obviamente Si solo tienes una caja Pues las posibilidades De que te toque El cuchillo mariposa Son lo equivalente A ganarte la lotería 15 veces Joder Alguien la compró Por 89 Vaya ganga Vaya ganga Mother of God Pero quiero ver Las skins Aguanta 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 Quiero ver Las skins Counter Las skins Más caras Las que La gente diga La pongo a la venta 5-7 a 0 templar Esta es la de La de La Blue Pearl No, la Blue Gem Algo así La que Mientras más azul Tenía Más valía O algo por el estilo 4,161 pesos mexicanos ¿A dónde vas tú Con todo ese dinero Invertido en una sola skin? Es una barbaridad No tiene sentido Estas son las famosísimas Blue Gem Estas skins Tienen Un algoritmo Que decide Qué tanto azul Qué tanto amarillo Y qué tanto morado Sale en la parte de arriba Del cañón del arma Si es totalmente azul Por azares del destino Se le considera Una joya O sea Es una Blue Gem Porque las posibilidades De que eso te toque Es Increíblemente baja No sé si estoy viendo Un Steam de juegos O de inversiones Eh Pues fuera de bromas Counter Mucha gente vive del Counter O sea Fuera de bromas Pero sí Ahorita nos ponemos a jugar En lo que descarga el juego Que ya va por 67 Joder Pegatina enemigo avistado Las cajas Te pueden dar Una cantidad de dinero Demasiado ridículo Lo que la gente Está dispuesta a pagar Por una sola skin Es una barbaridad Esta por ejemplo O sea Una sola skin 1449 Cuesta lo mismo que Un juego Y no cualquier juego Sino un triple A Y alguien la compró Por 2100 Es que No tiene sentido No tiene sentido Es demasiado dinero Muchísimo dinero Si le doy a inspeccionar En el juego En teoría Debería abrirse Y dejarme verla Pero obviamente Al no tener el juego Instalado Debería ser igual Puras armas ¿No? Souvenir Stack track Bueno el stack track Es lo de No sé cuál es la diferencia Entre la estrellita stack track O simplemente stack track No sé O sea stack track Es lo que te cuenta La cantidad de bajas Que llevas con esa arma Eso sí lo sé Lo que Uy mother of god 33 mil pesos ¿Qué? ¿Cómo? Bueno es un cuchillo Pero es que aún así Hermano Cuchillo de supervivencia Tela escarlata Y es lineal Y es lineal el precio Aparte Es lineal 27 mil 179 Me llama De poderosamente La atención Que si se vendan Está carísimo Está carisísimo 33 mil pesos Que cuesta lo mismo Que una computadora Un putísimo cuchillo Del counter ¿Qué me estás contando? No tiene ningún tipo De sentido No tiene Es que no lo tiene No tiene sentido No es posible Y las pegatinas Ya son De jajas De risa O sea que una pegatina De estas Cueste esa cantidad De dinero Es Me imagino que esto Se lo inventan No es cierto No existe Es literalmente Mentira No tiene el más mínimo Sentido Uh Guantes de deporte Esto 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 está guapísimo El putísimo carambi De este Y está en recién fabricado O sea está en buena ¿Qué? 28 pesos Esto Esto fue una transacción Entre amigos Esto fue una transacción Entre amigos Entró Pablito Y le dijo Apúrate a comprarlo Juanito Que lo quito Lo quito De estar a la venta Y entró Lo compró Por 28 pesos No me imagino Que el dueño De este cuchillo Haya cometido La estupidez De equivocarse En el precio Con lo caros Que son estos cuchillos Te imaginas Ser el afortunado Que se encuentra Un carambi De en 28 pesos Yo en ese momento Me pongo a bailar En directo Te lo prometo Me pongo a bailar Víctimas confirmadas Por stack track 46 Ok 28 Te imaginas Te encuentras Tremendo carambi Casi regalado Este cuchillo Siempre fue Mi sueño Mi sueño Más Más hermoso Nunca Nunca pude tenerlo Obviamente Por lo caro que es Pero siempre quise Este carambi En específico El tela escarlata Siempre lo quise Estaba en 18 Y subió de golpe A 23 mil No tiene sentido Los precios De las skins Del counter No tienen El más mínimo sentido Te lo prometo AWP stack track Oni Tanchi Recién fabricado Ey Sohoka Cuatro meses Ya En En El culto En el culto De la cacerola Bastante bien Bastante bien Oh cielos En serio En serio Aquí va a acabar El directo Es que Men Está lloviendo Aquí por Por donde yo vivo O sea En mi En mi localidad Y está tronando Y no quisiera Que Que algo malo Le pasara A mi computadora Sinceramente Si le saco A los truenos Porque ya he perdido Computadoras Así No Por favor Quiero seguir jugando Y no me dejan Que horror Bueno ya jugaremos Counter en vivo O sea ya Habrá tiempo de sobra Para jugar Counter en vivo Me imagino Que lo voy a dejar Por aquí Porque Lamentablemente Es lo que hay O sea Están cayendo rayos Y paso De que le vaya A suceder algo A mi A mi Chompu Sabes A mi computadora Paso totalmente Es que no me interesa Ya he perdido Computadoras Así No es ningún juego Y no me interesa Que vuelva a suceder La verdad Así que lo vamos A dejar por aquí Supongo Ah En serio Quería jugar Counter No es ninguna broma Pero bueno Ya habrá más tiempo Para jugar con Ter Sale A la gente Nos vemos El día de mañana Con más y mejor Y trataré de no traer Tanta variedad Sino Enfocarme en las series Pero es que Pasa lo que pasa De hecho ayer Justo estábamos En el episodio Del Tears of the Kingdom Y se fue Se me fue el internet Y se cortó el directo Que Pero bueno Ya ni modo A la gente Chao Chao